Gran alegría, gran emoción, porque ya está en una cuarta localidad donde lo estamos instalando, para prestarle un servicio al productor agropecuario en su totalidad. Bueno, como a lo mejor sabés, Alberto, se instaló la cooperativa allá en la localidad de Chipión desde el año 2000, en la localidad de La Paquita, desde hace unos 6 años en la localidad de Ramona con un supermercado y con la paleta de los subproductos y los productos de la cooperativa. Y bueno, ahora después de un relevamiento de hace un par de años, con una consultora nos dio la posibilidad y el resultado de que podíamos estar prestando los servicios todos de esta cooperativa aquí en esta localidad de Brickman, con la cual ya se está trabajando con productores de la zona en el ámbito más que todo ganadero, pero bueno, queríamos también incursionar en el ámbito veterinaria, ferretería, acopio de cereales y sobre todo también con los sociales, ¿no es cierto? Como venta de Mutual y viajes también con Covaeco. Henry, también destaquemos que ustedes en Brickman están trabajando con la familia Carioni, con Puma, distribuyendo combustibles, ¿no? Así es, desde el año 2001 fue el primer puntapié que se dio aquí en la localidad de Brickman cuando se hizo una alianza con los amigos, se puede decir, de la familia Carioni y la distribución de los insumos de Puma, principalmente gasoil y lubricantes. Por otro lado también, ustedes, es estar al lado del productor y el contratista también, ¿no? Sin duda, sin duda, uno dice productor, pero en sí es estar al lado, en el ambiente agropecuario. Usted sabe que la actividad principal de esta región, la economía, gira todo alrededor del sector agropecuario principalmente y bueno, ahí es donde se quiere estar siempre dándole servicios. Sí, invitarlos a todos los productores, a todos los productores, a pesar de que ya muchos ya tienen, están acompañados con la cooperativa y se acercan en varias oportunidades a la cooperativa, pero estamos convencidos de que este es el primer puntapié, que esto se va a ampliar, que tiene mucho futuro, ya sea para la cooperativa y bueno, para seguir prestando más servicios para todos los asociados y no asociados también, digamos, de habitantes comunes de la ciudad acá de Brickman.